Ellos están tan convencidos de que van a hacer el Festival de Viña, que hace ya más de un año, cuando decidieron aplicar grúa televisiva y levantar a una de las principales animadoras del Festival de Viña, esa oferta iba con una cláusula incluida. A ver, ¿qué es cláusula? ¿Y de qué le estamos hablando? ¿De qué le estamos hablando? Esa cláusula decía, usted, si se viene a este canal y este canal licita el Festival de Viña, va a ser la próxima animadora. Ah, entonces... Así que esa animadora en este momento, te cuento que se está tomando las bebidas para los vestidos. Está haciendo dieta ya. No necesita. ¿Quién es? No la necesita porque es Regi estupendo. ¿O quién sería? ¡Mira, ahí está la señora! ¡Ahí está la señora! ¡Bravo! ¡Mira, ahí está la señora! ¡Ahí está saltando, mira, ahí está saltando! ¡En el lugar, en el lugar! ¡Gracias, Mauro, lo logró! ¡De algo que haya servido jugar con el dron toda la semana! ¡Bien, hijo! Oye, se pasó. Ya, listo, hicimos feliz a nuestra seguidora. El punto es, se dispara del medio, háblale la pluma. Todas las cámaras son tuyas. Todas las cámaras son tuyas. Aquí lo vamos a dejar firmado. Aquí, diga. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? La próxima animadora del Festival de Viña es Karen Dogenbeil. ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oye, recuerden que cuando Karen se va a Mega Ceci, TVN en algún minuto se habló de que le había ofrecido así como... Si tú te quedas, te podemos pasar el Festival de Viña del Bar. No, no, no. Eso fue lo que se rumoreó en algún momento de la salida. No, no, es que como te lo podemos pasar. De hecho, el día antes, cuando ella ya filmaba por Mega en la mañana, el día antes, te ven en una acción desesperada, le dice, quédate y animas el Festival de Viña. Y buen fin de... Imagínate, imagínate que tenían a María Luisa ya confirmada. ¡Vivos! O sea, ellos eran desesperados y le ofrecieron el Festival de Viña. Le dijeron, si tú te quedas, haces un Festival de Viña el próximo año. Pero demasiado tarde. Tarde. Si la tuvieron cuantos años ahí. Se tiraron el chicle hasta que se les cortó. Se tiraron por encima de la Mari, además. Sí, pero antes de la Mari, Canal 13 y TVN, supuestamente la dupla era Karen Dombardo. Con Dombardo, quien baila el con Pancho Saavedra y ellos lo dijeron públicamente. Sería lindo animar juntos. Y después aparece Mari Godoy y después ya se transforma una pareja consagrada. O sea, Pancho quería animar con todas. Sí, pues, con la Karen, con la Mari. Pancho quería animar. Que lo va a lograr. Otro dato que ratifica, digamos, este dato de que la Karen Dombardo va a ser la animadora, es que Marco Enrique, su marido, está haciendo su planificación política también. Y a su equipo ya le ha manifestado que parte de esta planificación tiene que estar el hecho de que ella va a animar el Festival de Viña. No te lo puedo creer. O sea, no sé qué me impacta más y que Marco se va a relanzar. Yo dije que estaba haciendo su planificación política. La fe es lo último que se pierde en esta vida. Así es. Entonces, Karen Dogenbailer estaría firmada, consagrada, ya bendecida. Así es que Vega tiene la licitación como la próxima animadora del Festival de Viña. Tanto así que los planes de su marido político están coordinándose con la opción de que ella sea la animadora de Viña. Exacto. ¿Con quién? ¿Y con qué hombre? Ahí está el tema. Ahí está más difícil. Saca por este que una. Saca. Oye, porque uno podría pensar que el compañero natural debería ser José Antonio Negro. No. Es tu compañero de matinal. Es un rostro potente masculino dentro del canal que tampoco tiene tantos rostros masculinos en el área de entretención. Pero a ver, hagamos una lista. Eso. Veamos. Rostros de Mega. Mega. Mega tiene. Neme. Cañules. Cañules. Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez. Que tiene experiencias en festivales. Gonzalo Ramírez lo descubrimos nosotros en la cuarta, cuando llegamos por primera vez a su festival, que fue el Club de Hue de Oro. ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo le fue ahí? ¿Bien? ¿Y después hizo el juez? Sí, después de ir. Sí, pero para sí, tampoco es. Sí, a mí. Tiene a... Rodrigo Sepulveda. Rodrigo Sepulveda, José Manuel Astorga. ¿Manuel José? José Manuel Astorga. José Manuel Astorga. ¿Cómo Manuel Astorga? ¿Cómo Manuel Astorga? ¿Para quién me corregió? No, no te estoy corregiendo. Oye, no estamos escoteando. Ese es un nuevo dron que tenemos, más grande. Hay un operativo de carabineros en Reñaca. Es un dron más gordito. No, hay un operativo de carabineros en Reñaca, se lo contamos. ¿Quién es más? Ese no es nuestro dron, ¿eh? No creen que estamos tan pros, un carabineros. Es que verdad, que estábamos antes de grabar, el carabineros se bajó de un furgón, se fue desfundando el arma y fue súper fuerte. Lo estábamos transmitiendo en vivo, de hecho. Entonces, tenemos a Neme, a Gonzalo Ramírez, a Sepúlveda, a Cañulev y también Astorga. ¿Y algún actor? ¿Actores? Sí. Pancho Melo. Pancho Melo hizo un programa de política también, así que sí. Y Pancho Melo anima eventos. Y escribido por la gente. Sí. Sí. Pancho Melo. Y me arrastre. Ya. Eso sería un poco, ¿no? ¿Y qué más? Yo no sé qué más. No, yo creo que eso es. El otro actor y además están en mi sala. Y de todos estos, el compañero... Sí, porque Fernando Godoy también ha tenido programas, pero... Sí, y tiene programas, pero... Pero, ¿por qué no Fernando Godoy? Fernando Godoy. Me cae bien Fernando Godoy, ya quiero. Fernando Godoy. Pongamos todo en la lista. Todos, cuatro, cinco, seis. Pongamos todo en el que le cae bien en la junta. El actimiento de prensa también ponía. Pero tenemos a Marcial Tagle, también actúa en Casado con Hijo, Marcial Tagle. No. Ya, tenemos siete nombres. Naturalmente, lo que uno se imaginaría es, si va a Karen Dogia en baile, debería ir José Antonio Neme. ¿Es así, Ceci? No. ¿Por qué? No es así. Porque efectivamente en el canal ya están evaluando quién podría ser el hombre que esté sobre el escenario de la Quinta Vergara. Y Neme ha pisado muchos callos, como se dice. Acuérdense que él se fue mal de mega la primera vez. Se fue pelando el canal. Ya, pero lo volvieron a llamar. Lo volvieron a llamar. Lo volvieron a llamar. Y con hartas nubes. Y tiene hartos detractores, específicamente en el área de prensa. Ustedes saben que ni saluda. Pasa así agachadito porque ni saluda en el área de prensa. Y como veíamos en este listado, en Mega no hay animadores en el área de entretención. Ya no está aquí que morante como antes, José Quimino y Pildoé, la su época que hacían programas de entretención. ¿Qué va a ser el ley? Entonces, efectivamente, van a acudir al área de prensa para buscar al próximo animado. Yo tengo un muy favorito de esa lista de Julio. ¿A quién? Me gustaría Sepú. ¿Rodrigo Sepúlveda? Sí, creo que él tiene una muy buena cercanía con la gente. Creo que se ha ganado un lugar importante cada vez. ¿Cosas que pasan en vivo y en directo? Una vez, una vez. No, una vez. Era una vez. Era una vez porro gigante. ¿Por qué me lo tiran? ¿Se pudo...? No. Se pudo en la vez porro, se acaba de matar. No, sí se puede fallar. Yo, eh... Julio, ¿te puedo pedir un favor? Se asuntó contigo. Es posible que haga un recuento de los animadores que tú tienes considerado ahí. Fabricio Copano. Ya. Ya. Francisco Melo. Perfecto. Fernando Godoy. Perfecto. José Antonio Neme. Perfecto. Andrés Cañulez. De Gonzalo Ramírez. Rodrigo Sepúlveda. Juan Manuel Astorca. Después de eso, yo analizo y trato de, por mi parte, digamos, muy personal, yo cada uno tiene virtudes en cada una de las cosas que hacen, pero de ahí no veo ningún animador potente para animar viña. Lo que creo yo es que Mega debería entrar a mirar para el lado. Y si miramos para el lado, alguien que podría animar viña y que podría quedar disponible, ¿se acuerda cuando hace un par de semanas hablamos de que Nacho Gutiérrez supuestamente el próximo año no tendría muchos proyectos y que podría quedar sin canal? ¿Puede ser una buena alternativa? Es que yo no creo que él se vaya a quedar sin canal. O sea, perdón, sin programa, pero perfectamente podría llegar la grúa televisiva de Mega y tomarlo él o tomar a otro rostro. Porque de verdad que dentro de Mega de lo que hay ahí, Sepú, de verdad, y con mucho respeto, yo adoro a Sepú, me cae increíble, es súper cercano, es el justiciero, es el nuevo Julio César Rodríguez. Todo lo que me puedas decir, perfecto. Como el Rolling Hood. Pero el festival de viña no es para improvisar. Creo que en esta cosa de verdad que tiene que ser algo... La Karen Duque en baile ha animado 50 festivales de Olué y más y por todas partes. Y ha sido candidato, pero no puedes debutar con alguien que va a aprobar un festival más importante de Latinoamérica. Perdón, y cuando animó a Soledad Oneto, nadie le tenía ni una fe, Soledad Oneto venía de prensa, todos decían, Camilo, haga, se la va a comer. Y fue... Y fue al revés. En la animación, puede ser, y fue al revés. Fue totalmente lo contrario. Entonces, yo creo que hay muy buenas opciones en prensa. A mí lo que sí me pasa con Sepúlveda, tomando la opción que tomaba la Dani, yo creo que Sepúlveda es un poco como Neme. Tal vez no dentro del canal, pero a nivel político sí toca ciertos callos por sus discursos. Entonces, en ese sentido, yo me quedaría más con alguien más planítico. Más planítico, dije. Más planito. Más planito, quería decir. Quería decir planito. Es que estoy respirando, ustedes no saben la atención. Yo tengo otra pregunta. Está nervioso y cada vez está más lejos. ¿Por qué? Porque el voto hecho en cualquier momento explota. Se han sacado los anteojos por lo mismo. Es verdad, Kenita. Más planito. No, le pongan eso porque está estupendo. Más planito. 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 Porque hay adentro del canal. ¿Por qué Fome? ¿Por qué Fome? ¿Por qué se lo muestra? Es que, no. Es que hay que tener gracia, hay que tener empatía. Pero si vas a tener una compañera como Karen Doggenbailer al lado. Yo soy Fome y yo soy amargado, todo lo que tú me vas a decir. Pero, pero hay que tener alma. Hay que tener, hay que ser, hay que ser de verdad, tener empatía, ser chistoso. ¿Tú encuentras que fue Fome y no lo muevo Gonzalo Ramiro? Se lo encuentro muy planos. no es para venir. Porque tenés que saber controlar a un monstruo, tenés que saber... El monstruo no existe. Tenés que saber tener, por ejemplo, una sensibilidad con el humorista, ayudarlo, que vuelva. O sea, tenés que ser un... Y Gonzalo Ramírez... ¿Pero y tú crees que a Gonzalo Ramírez lo pusieron por casualidad? No, porque Gonzalo Ramírez le pone cerca a la gente. No, pero tú, en lo estoy hablando en Olmue. ¿Tú crees que lo pusieron por casualidad? Bueno, y por eso que después no hizo más Olmue, pues se va cambiando. Entonces hay que ver, darle oportunidad a gente que tenga un perfil más despierto. Es un festival más importante de Latinoamérica. Pero yo creo que él lo podría aprender eso. Ese manejo de si alguien lo está pifiando, tiene que ayudar a algún artista. Sí, creo que sí, pero... A mí me gusta que todos están como ocho meses trabajando. Todos tuvieron su primera vez sobre la quinta verdad. Nadie lo hizo. Es verdad. Hasta oídalo, dice. Aunque lo olvidemos.